grabamos todo, la vela, la misa de cuerpo presente y cuando llegamos para el entierro entonces cuando pasamos por acá, bien se ve... ¿Esta era la salida? Ajá, ¿era la salida? Ajá, sí, 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 está para allá Entonces, bien se ve que aquí está el cerco y aquí está todo charraludo, todo montudo ¿Y todavía tienes un video? Sí, todavía está ahí Ahí se logra ver lo que usted dice, donde estaba el cerco y todo aquí bien bonito Sí, ahí está ese postre y estaba un horcón se llama Caracol Caracol, Caracol Era un caracol para entrar, o sea, pasada de camino Y de ahí para allá, ya empezaba la bajada y era monte y era basurero Basurero y espinero ¿Se acuerdan que grabamos un video también donde habíamos limpiando? Eran dos pasadas porque estaba la otra Sí, allá en la mera ¿Era con los bichos que hicimos ese video? Sí, con los bichos creo Anduvimos limpiando todo esto No, con el 4K fue que el bicho no estaba todavía Sí, con el 4K fue que le pedimos permiso Sí, a Don Tilo dijo, sí hombre limpio Porque la gente lo utilizaba de su herradero Y de... Y de la tarea también La mesa hoy y ahí también había el montonazo de agua que tiraba, agua gris que cuando se bañaba y todo Entonces ese es un gran charco por ahí, sucio y un gramos que de todo Porque creo que el avi tiene una foto en esa pila Ajá, ajá Entonces mi cagadero era ahí Pero aquí era el cerco ¿Cómo te bricabas las... Sí Habían veredas Me pasaba en medio de los cercos de los hilos de alambre para pasar por allá? Ajá Entonces vaya, digamos que aquí estaba el cerco, ¿verdad? Entonces yo me lo pasaba y me venía para acá Sí Pero aquí había un montón de palos de iguano Sí Sí, porque cuando yo vine todavía estaba el cerco y estaba un gran charralón Todavía cuando viniste Cuando yo vine para los hilos de alambre Lo logré ver todo eso Lo siento de su ciudad, le gustaba aquí, el monte va Sí, sí, porque me acostumbré Es que me acostumbré cuando venían de mi tía Lidia Que la avi sabe dónde era el cagadero de nosotros allá Allá por un de bien más bien ahora, por ahí Y me acuerdo que habían dos Ajá, no, pero no, estaba libre A veces le ponían a ella que eran mujeres Pero me acuerdo que eran dos piedras para una aquí, una acá Yo lo que hacía era un tal medio de la dos Ajá, con piedras O con olotes O si acaso había papel periódico Si ahorita va un mayo de esos, usted sube y todo Y hacía campo libre Sí, cabal ¿Y qué iba la avi va y despello usted? No, es que los perros, los trucos encargaban de desaparecer lo que había ahí Los perros más que todo es lo que llegaba a comer Pero no, igual no pasa nada Voy a poder tener una silla ya oriadito como dice ya que le pegó al sol Ya no llene tanto Pero y aunque llega a que toca porque ahí tienes que ir a tierra Yo lo aventaba por allá Pues si usted tiene un perrito y ve que va para allá Ahí va el perrito detrás Ajá, ya sabe a lo que va Después regresan todas marías de la trompa Y yo comiendo mal Y yo nací, ay qué bueno La carne de perro Yo tenía un perrito, fíjese que cuando iba allá por la casa A hacer eso A mí me gustaba que él estuviera atrás comiendo Y cuando caía uno, uno Y él estaba Y no, no, no Ve que ni se limpiaba aquel chucho Y desde ese entonces nació la zapa Va, entonces Esa piedra aproximadamente estaba quizás por aquí Aquí estaba Ahí era Sí, cama porque la movió con la máquina y fue que sí costó Pero el cerco, sí, ahí era la entrada Va, ajá Entonces Aquí celebrábamos cumpleaños, te bajamos el palo y estaba el espacio ahí limpio Sí, ajá, es cierto Aquí fue donde entrevistó a Don Barra en la piedrota Va, entonces esa piedra Estaba enterrada Esta piedra estaba enterrada Sí, o sea, estaba saltada Son las partes que le ve amarillo Lo que estaba amarillo Lo que estaba enterrado Entonces De aquí De la piedra para acá Ya era un poquito Barranquito Entonces La piedra estaba aquí Y aquí estaba rodeado de verde Verde Montes Espinas Lo que sea Pero En invierno Cuando el canal comenzó Que cuando hice ese video Fue como aproximadamente en junio Ya estaba lloviendo Entonces ya todo Todo estaba bonito Verdecito Todo Entonces Don Barra Se sentó en la piedra Encima de la piedra Y yo estaba en otra piedrita Porque había otra más pequeñona Entonces yo estaba acá Y Don Barra estaba ahí Y empezamos a grabar un video Entonces le dije Don Barra ¿De qué vamos a hablar? Me dijo Vaya Hable usted de como cuando conquista Porque le decía La mujer le decía Niña Niña Porque la mujer que tenía él Le decía Mi niña Le decía él Ajá La niña Niña Entonces Yo agarré el teléfono Y Chivo va Vaya Don Barra Hable Hable de las niñas De las mujeres Le daba play Y Don Barra Solo Se quedaba así ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Entonces dije yo Pues yo no quería hablar Porque yo hasta allí No había hablado Ni una palabra Todavía en ningún video Que había publicado Nada Entonces O sea Tal vez si hablaba En el video De Don Ayeli Pero así iba Como algo natural Pero aquí Yo tenía miedo Todavía de interactuar Con la otra persona Porque no quería Que se escuchara mi voz Porque no sé Era tímido Soy tímido todavía Entonces Intenté como Intenté como Tres veces Con Don Barra Grabar el video Y que él Hablara sobre las mujeres Pero no funcionó Entonces dije yo Pues entonces Me tengo que meter yo Y entonces Empecé a preguntarle Ya sería Ya se convirtió Como una entrevista Vaya Entonces Don Barra Dígame usted Cómo conquistaba A una mujer Y ya Don Barra Empezaba Y me respondía Ah vaya Y mire Y qué piropo Le ha dicho usted A una mujer Cuando se la ha cuenteado Entonces ya había Interacción Con la otra persona Él me contaba Yo le preguntaba Y así fue Como grabamos El primer video Entonces Ya cuando había Interacción De una persona Que está detrás De la cámara Con alguien más Que está ahí al frente Es cuando la gente Se empezó a interesar En ese tipo de formato Luego fuimos a grabar Porque ya teníamos Un par de videos Unos cuatro o cinco videos Fuimos a grabar El video también De allá de los perritos La Gladys bañando O sea no es que fuimos A grabarlo Sino que Fuimos a bañar Los perritos Y agarré el teléfono Que siempre lo han dado conmigo Porque era mi teléfono Que usaba Agarré mi teléfono Y empecé a grabar A la Gladys bañando Los perritos El mismo formato Yo haciéndole preguntas Y ella me contestaba Entonces ese video Fue el primer video Que se empezó A viralizar un poco Entonces Eso fue como A principios de julio Del 2016 Entonces de repente Vi que a cada rato Me llegaron notificaciones Nuevo sucriptor Nuevo sucriptor Nuevo sucriptor Y así De repente Ya había mil sucriptores Y después Siguió O sea La curvita del video Empezó a subir A subir A subir De los sucriptores Y de las vistas Las gráficas Y entonces Empezaron a llegar Suscriptores Nuevo Y nuevo Y nuevo ¿Y no se metió nada más Cada vez que? Cómo no Cómo no Yo cada rato miraba Y refrescaba A ver que tanto Había llegado Nuevo Así como ha subido Un video en TikTok Y te va haciendo viral Y vos a cada rato Vas viendo Va a ver si ¿Cuánto lo has visto? Ajá Entonces Así fue como Empezó A la gente A llamar la atención Porque ya no solo Estaban viendo El Salvador Cómo había cambiado Sino que se recordaba Y es lo que dijo El diablo Que la gente Que había Que emigra Para Estados Unidos La mayoría De la gente Es de las zonas rurales O sea Del campo Y hay personas Y hay personas que Hacía así Como suscriptores Y ellos dicen Yo en mis tiempos Hacía Yo hacía Lo que ustedes hacen También En México Se identificaban Con esos videos Porque también La vida en México Es similar Es similar Por eso Nos envolvía Porque era muy similar Y también En México Lo empezaron a seguir Porque era muy similar Lo que Sí Va Entonces De las cosas Que yo noté Por los comentarios Que habían ahí Que a la gente Le gustaba también Lo verdecito Lo bonito Lo que Lo que en invierno Aquí cuando empieza a llover Todo se pone bien Verdecito Y también Mencionaban Cómo Cómo extraño Ese cantar De las aves Ustedes Si nos quedamos Callados un ratito Nosotros Escuchamos Aves Escuchamos Los animales Escuchamos Muchos ruidos De que cuando Está en un En la ciudad Vaya Déjame Pues La meguita Vaya Entonces Eso que Eso que Para nosotros Se nos hace Más natural Que cualquier cosa Que nos acostumbramos Y que no Lo escuchamos Porque podemos Estar hablando Y no Nunca escuchamos Que está allá Un ruido De un pájaro Que están allá Las gallinas Cantando No le ponemos Atención para nada Pero la gente De ciudad Porque la gente De ciudad Porque la gente Yo creo que Como Carlos Que vive en Estados Unidos Se estresa Uno De solo Carros Allá No va a escuchar Aves así Pajaritos Ni nada Solo ruidos De vehículos De ambulancia De ambulancia Entonces Eso llega Llega a aburrir Prácticamente Entonces cuando Estrés Entonces cuando uno Escucha Ve algo así De bonito Es cuando uno Dice Esto lo quiero ver Esto me gusta Vos lo sentís Tenemos la ventaja Que sentimos Más con este ventecito Así Vuelta No se llamaría éxito Sino que Fue la manera Como cautivamos A la persona Fue como dijo El chavo Sin querer Queriendo O sea Nosotros creamos Empezamos a crear Los videos Pero la gente Fue la que La que fue llegando Y por eso Digo siempre Gracias a la preferencia De la gente Porque llegaron Vieron un video Y les gustó Y se quedaron Ajá Y poco a poco Nos ha ido tomando Como parte de la familia O sea Cuando vienen suscriptores Imagínense ahora Ahí tienen carros Acá carro Adentro de personas Que han venido A visitarnos La mayoría de gente Dice eso Y ando todo el día Trabajando Con estrés Y que aquí Que ya Y nomás llego a la casa Lo primero que hago Es poner los videos De ustedes Y ya me relajo Y ya siento Que el estrés se baja Y ya me quedo Hasta me duermo Tranquilo Y se siente como familia Como que están viendo A la familia Pues Nos conocen tanto Como cuando miran Me acuerdo Como Como